Arturo Maragoli Aquí te quiero ver Arturo Maragoli Ese vestido te queda... Flor Disculpe Me dijeron... Me invitaron en realidad a una cena muy elegante, a la longa feliz Y yo quería saber si usted sabía algo al respecto Es que eso depende, señorita ¿Ah, sí? ¿Y de qué depende? Depende si a la señorita le gustan los bombones, por ejemplo Depende ¿Y de qué depende? Depende del bombón Ah... Es que eso depende ¿Qué cosa? Depende... Si usted está dispuesta a probar o no ¿Se puede probar? Depende Ah, sí, ¿de qué depende? Depende si usted está dispuesta a venir por él ¿Y qué tengo que hacer para ganármelo? Nada Como mi corazón Ya es tuyo El bombón también ¿Por qué es que venía? No 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 todavía porque... Primero tenemos que hablar nosotros Y... ¿Y podemos hablar mientras bailamos? Sí ¿Y? 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 ¿Cuándo vais a dar boleto? Me tenés verde Verde, 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 verde Estoy verde por un beso tuyo Es lo único que quiero Mira, Arturo, yo... Primero quiero saber si... Si tú estás dispuesto a estar conmigo Pase lo que pase Es que... Mi reina es ahora... Es una petición muy amplia porque... Arturo, te lo pregunto en serio Pase lo que pase Yolanda Garrido Si tú dejas que yo sea tu hombre para siempre Yo estoy dispuesto a estar contigo Pase lo que pase Yolanda Yolanda Estoy enamorado Así es el amor Me quema el corazón cuando tú llegas Así es el amor Así es el amor Que corre como un río por mis penas Así es el amor Así es el amor